¿Qué es la comunidad universitaria? Como les repito será clave para poder informar a todos sobre todo de las actividades. Tengo entendido que de momento no, todavía sigue, incluso ahorita se encuentran las actividades precisamente universitarias hablando de materia deportiva y bueno esperamos que esto continúe para no afectar sobre todo a la comunidad universitaria aunque le digo si estamos a espera de esta información que nos las den. Gracias. 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 Gracias.